Estoy caminando, intentando buscar a ese hombre al que veo todos los días por los jardines, con el que cruzo furtivas miradas, con el que quedo siempre al mismo sitio a la misma hora. Pero hoy no le veo aparecer. Catalina, grita una voz. Es mi marido. Te estaba buscando, me dice al acercarse. Hoy me voy a visitar a unos amigos. Tú quédate en casa. Descuida, no me moveré de aquí, respondo con fingida tristeza. Me alegra que se vaya. Prefiero no verle. No le amo ni nunca le amaré. Al irse busco a Antonio, el hombre a quien verdaderamente amo. Lo veo con una rosa en la mano. Me la da y me recita una hermosa poesía declarando su amor. Sonrojada, cojo rápidamente la flor y me voy para no levantar sospechas. Al día siguiente vuelvo para reunirme con él, pero no está. Lo busco por todos sitios, pero no lo encuentro. Catalina, ¿quién busca? Susurra la imponente voz de mi marido. Está con una espada ensangrentada en la mano. A nadie, digo aterrada y extrañada. ¿Te has cortado mientras la limpiabas? Pregunto señalando el arma. No, me responde él. ¿Y esa espada ensangrentada? Pregunto muy asustada. Rápidamente, a tocabos. Salgo corriendo a presa del pánico. Él me acorrala. Me lanza el arrugado papel que en su momento fue una de las poesías más bonitas que Antonio había recitado. Él se animita a sonreír con malicia y dice. Ese tal Antonio escribía unas poesías muy hermosas. Lo siguiente que recuerdo es la oscuridad. Mi mundo se había venido abajo. ¡Gracias!